¡Mejoraron muchísimo yo zombie! ¡Sep! Ahora tenemos plantas del PVZ2 en el juego ¡A ver calmen esas esferas del dragón! ¡Vamos empezando! ¿Por acá supongo? ¡Ah y cierto que esta planta los empuja! ¡Ataca! Esta versión del juego ya la hemos jugado antes en realidad ¡Su nombre es PVZ Mods! Solamente que lo jugamos para ver como se verían las plantas del PVZ2 en el 1 Su diseño es como la patatapum normal pero medio cuadrada y con los pinchos en su cabeza ¡Y si son muy rompesferas de dragón! ¡Vale empezamos de nuevo! Esta estrategia no sirve mucho Probemos con esto Si los zombies están completamente cambiados al igual que las plantas ¡Ahora tienen bigote! ¡Y gafas! ¡Ey! ¡Ey! Así que la nueva pera enojada congela ¡Interesante! Tenemos la línea de acá libre Vamos a ponerte a ti por atrás Y a ti por acá abajo Ok, a ti por acá y a ti por acá Así si empujan a uno el otro va a ir avanzando por detrás Entonces los irán empujando constantemente Pero el de atrás siempre va a ir avanzando un poquito más Y así vamos a poder comérnosla Ahora, el sumi futbolista es el mamadísimo del video que vimos El que en teoría aguanta 3 o 4 apisonaflores Por acá lo mismo ¡Vamos Trinidad de... ¡Ey! Y este tipo, ¿qué hace? Parece un low de Pokémon No nos vamos a detener Misma táctica por acá ¡Este! Y este tipo es raro ¡Jesucristo! Mucho que decir El zombie este que tiene su dragón se fue volando por todos lados Y el de atrás lanzaba fuego del hocico Vale, vamos a hacer esto ahora Vamos a lanzar todo con todo nuestro dinero Un montón de zombies por ambas líneas Y veamos qué sucede ¡Nah! Esta partida la tenemos ganadísima ¿Vieron cómo saltó? ¡Pero tenías el cerebro para comértelo tú solo! ¡Ay! Son mil medios retrasados ¡Ganamos! Vale, nos vamos al Yo Zombie 2 Se supone este es más complicado Pero ahora tenemos el zombie de puerta Que quiero ver qué hace O qué es lo distinto Vas a obligar a las plantas a atacar a su propia amiga La nuez que nos traicionó en TVZ2 Usa el escudo a ti ¿Será que va a explotar o algo? ¡Plantas monstruosas! Acabaron con su amigo como si fuera un Skimery Toilet Vamos por acá ¡Eh! Tal vez ya no tiene la nuez Pero ahora tiene una pala gigante Tal vez si hubieras llegado Me hubiera podido ver para qué sirve esa pala Las lanzaguisantes de fuego son muy rompes Espérate el dragón Pero por lo menos me empujan Y eso ayuda un montón aunque no lo parezca Con vaso por acá Y ahora que me doy cuenta ¡Ah! La pala los empuja a las plantas más atrás Me sirves para ponerte por acá Si es que logras tocar a la planta obviamente Por lo menos la de abajo ¡Tú sí! ¡Tú sí! Pero ya se la estaba comiendo No había necesidad de moverla ¿Saben qué? Me he dado cuenta de una cosa Siempre me enojo mucho en los videos Y pongo esta canción Pero hagamos un reto No puedo enojarme el reto del video ¿Ok? ¿Qué? Tú por acá Tú por acá Y tú por acá La trinidad perfecta No me voy a enojar De que no hayan podido darle un solo mordisco a la planta ¡Ja, ja! ¡Está todo bien! Todo increíble Es más Les voy a dar ayuda ¡Bromean cierto! ¡Obvio! ¡Eh, je! ¡Muy bien chicos! ¡Así se hace! ¡Eh, je, je! No importa que me hayan dejado sin dinero Y que si ganan y se comen el cerebro Vayan a perder la partida ¡Muy bien! Vale, cómetela Y vamos contigo Creo que podemos usar la misma técnica por acá arriba Y por acá abajo Te pongo a ti, zombie con nuecesitas Vale, está aguantando bien Vamos a poner a más zombies por acá abajo ¡Eh, je, je! Un poco de tu medicina Lanza guisantes de fuego Y por acá también un montón de zombies Y con eso chicos Mmm, sospecho que podemos ganar Ahora sería increíble que no puedan comerse la única planta de arriba Genial Lo sé, lo sé Soy genial, lo sé Línea de nueces infinitas No me conviene comérmelas Porque cada que me las coma van a volver a aparecer Así que vamos contigo primero ¡No, pero no vale eso de atacar! ¡Eh! ¿Tienes escaleras infinitas? ¡No vale eso de atacarme plantas que no están en mi línea! Aquí por acá también Y ya que están distraídos con el de arriba Debería ser sencillo comérmelas Aquí por acá Por acá ¡Eh! ¿Y ustedes que lanzan flechas? ¿Que congelan? En fin, vamos a ganar muy sencillo este nivel Pero por si acaso Ahora sí ¡Eh! ¡Jeje! No tenías que incendiar tus pompitas Pero bueno ¡Ganamos! ¡Vale! ¡Vámonos al nivel más complicado! Nosotros tenemos unos 2, 4, 6, 8 zombies distintos Y uno que está repleto de nueces raras estas ¡Y de patatapús primitivas! ¡Eres tú! ¡Y tú! Si gano esto se tiene que suscribir, ¿vale? Tú por acá ¡No seas tonto! ¡No te vayas por abajo! Teniendo una fila entera de nada de ataque ¡Vamos contigo! ¡Pero tú tampoco! ¡No te vayas por abajo! ¡Tiene que ser una broma! ¡Tú aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Por acá! ¡Carmen esas esferas del dragón! ¡Usemos el cerebro que no tengo! Si los pongo en el centro se van para otro lado ¡Tú acá! ¡Estás abajo! ¡Ya nos comimos una girasola! Ahora, nos llevamos todas las que podamos por acá Y así agarramos mucho dinero Por acá y por acá Vamos a llevarnos todas las girasoles, ¿vale? Y ahora que están distraídos atacando por ahí Lanzo al tipo por acá Hago que se coman a este tipo por aquí Que ataca a todos lados esa planta Se van a comer ahorita al imán este Ya los zombies no se cambian de línea No sé por qué me habré comido una planta o algo Te llevo a ti Te llevo a ti Te llevo a ti A ti Y a ti Estamos haciéndolo bien Ahora solamente me queda destruir las patatapuns por acá Acabar con esta nuez Me como la girasol por aquí Un cerebro a casa Otros dos pa'l saco ¡Y Jesucristo! ¿Cuánto aguanta esta nuez? Hay como 10 zombiditos ahí Mientras tanto, te lanzo por acá Te ataco por acá Por acá Y esto señores es mi venganza Spanky Vamos a ver qué tan divertido es hacer esto, ¿eh? Tres días después Muchos meses después ¡Lo lograron! ¡Ganamos! Trato es trato, suscríbanse Sin más que decir, se me cuidan ¡Adiós!